Los resultados que ha tenido el bloque de seguridad en estos casi 40 días de estado de excepción son la muestra clara del sacrificio y el compromiso que ustedes tienen con el país y con los ciudadanos. A nombre de todo el Ecuador les hago llegar mis agradecimientos, porque sin descanso nos están devolviendo la paz, gracias a los contundentes golpes en contra del crimen organizado. Llevamos adelante una de las batallas más duras de nuestra historia, pero los terroristas se han encontrado con un gobierno que no está dispuesto a doblegar como ocurría antes. Se han encontrado con las fuerzas de seguridad valientes y con liderazgo firmes. Se han encontrado con un país unido dispuesto a construir un nuevo Ecuador de paz, de trabajo, de dignidad y de democracia. Aquí me tienen y me tendrán defendiendo también la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la Policía y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. A través de las operaciones coordinadas que nos han permitido emplear nuestras capacidades para localizar y neutralizar a grupos delincuenciales organizados, así como a los grupos terroristas que tanto daño hacen a nuestro pueblo manavita y por ende a nuestro querido Ecuador. Con estas acciones coordinadas del Bloque de Seguridad Manaví se ha podido bajar considerablemente los índices delincuenciales y generar en nuestra ciudadanía una percepción de seguridad con la cual hemos permitido iniciar una reactivación económica y social en esta región del país. Aprovecho la oportunidad para expresarle a usted, señor presidente y distinguidas autoridades, el compromiso permanente y leal hacia nuestro Estado, hacia nuestro pueblo para multiplicar los esfuerzos y capacidades del Bloque de Seguridad Manaví y continuar operando contra la delincuencia común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!